... ...dar unas pinceladas sobre nuestro programa electoral. Un programa electoral que, a bien seguro, debe ser más concreto, tiene que ser más operativo, no se anda por las ramas, y, sobre todo, va al grano, a proyectos concretos, realizaciones concretas y cuestiones que son realmente necesarias para Linares o significan una continuidad sobre lo que se viene haciendo. Porque el proceso de gestión en un ayuntamiento, en una corporación, no es ni más ni menos que un proceso de continuidad, tiene que ser coherente, pero, sobre todo, continuo. Sobre todo, continuo. Y la puerta que cerra es la puerta aquella de la calle, un momentito. Este proceso continuo debe ser coherente con lo que se viene realizando y, sobre todo, para que los procesos no se queden ahí aislados ni los esfuerzos que se hayan realizado con anterioridad, pueda venir cualquier equipo de gobierno nuevo o cualquier político al uso que desempeñe una función de dirección en un área y que lo cambie por cambiarlo, sencillamente porque lo hagan otros. Las cosas que están bien, están bien. Incluso los pantanos de Franco estaban bien, ¿no? ¿A que no hemos tenido ningún pantano? Pues ole Franco con sus pantanos. Porque en otra cosa, probablemente, seguro que no muchas de ellas, ¿no? Y, sobre todo, bueno, se levanta en armas. Pero hay cosas que están bien. Y por mucho que no se confiese o que no se comparta la filosofía, la ideología o cualquier otro tipo de espiritualidad con alguien, no quiere decir que lo que haya hecho... Porque perjudicamos a los ciudadanos. Entre otras cosas, porque la experiencia anterior es donde hay que basarla, sobre todo, en lo positivo, los polos de lo que hagamos. Por lo tanto, y dentro de las competencias de un municipio. No vamos a decir generalidades, proyectos concretos. En materia de fomento y empleo, la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto automovilístico con Guinea Ecuatorial es algo para nosotros ahora mismo prioritario. Y no solamente con Guinea Ecuatorial, sino con cualquier país que se preste a este asunto, que es que se puede hacer. Y a los que más nos duele es a nosotros. Y como es a nosotros, nos preocupamos por ello y queremos que los demás hagan lo que tienen que hacer para que se produzca esa conjunción de intenciones, que es fundamental. Y voluntades, más que voluntades, sobre todo. Para ello, necesitamos ese parque de Santana, la cesión de esas instalaciones. Si no, seguirán años ahí con un recurso inoperante, cayéndose. Y habiendo gente que dice que hay que generar suelo industrial con todo lo que tenemos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Otro polígono? Si tenemos ahí casi 300.000 metros. ¿Cómo va a hacer un polígono más? ¿Dónde? ¿Hacemos los jalales tres o cuatro? ¿Dónde? ¿Iniciamos algo que nos cuesta diez años, suelo industrial con el que tenemos ahí, que además está en manos? Si lo que tiene que hacer es cederlo y ponerse a trabajar. Alguien dé una puñetera, a ver, en la Administración andaluza, hacer lo que tiene que hacer y cederlo a nosotros, porque no nos va a hacer nadie nada. Vuelvo a decirlo y no me voy a cansar de repetirlo. Nadie nos va a dar nada ni nos va a traer nada. Nos podrán facilitar X cuestiones, X medios, pero nuestro futuro es nuestro y tenemos que saber cómo trabajarlo. Si no nos amparamos en los demás, que es lo que suele ocurrir en la política, nos amparamos en todos los demás, todos los demás tienen la culpa. No, no. Vamos a ser nosotros nuestros, los artífices y que nos dejen lo que tenemos en nuestros, los medios que tenemos y recursos que tenemos en nuestras manos. Es que no hay otro camino. Si no van a venir de Marte, ni de Júpiter, ni de otro planeta a solucionarnos esto. Y ya veis lo que pasa con los de Sevilla y con los de Madrid y con los de Jaén. Que como puedan, de hecho, por intereses de siglas, van y te quitan lo que te corresponde. Que corresponde y demostrado por necesidad, por estadística y por pérdida de empleo. O sea que, como ha pasado con la ITI. La ITI es otro proyecto que, por supuesto, seguimos pidiendo. Es que se le ha olvidado. Es que ya con la política se le ha olvidado. La ITI es todo aquello y lo demás allá. Y no estamos nada más que con elecciones y haciendo política y con campañas y con rollos. ¿Y Linares qué? ¿Cuándo? Y me revelo contra todo esto. Y todas las personas que están en este equipo de Linares primero nos rebelamos contra todo esto. Que ya está bien. Que empiezan a hablar la ITI cuando les interesan y ya no hablan de ITI. Ahora dirán los que iniciaron lo de la ITI. Que es que, si es que lo iniciaron, acordaros todo lo que... Es que ya no tenemos memoria. Se pierden el tiempo todas estas barbaridades que decimos delante de estos micros. Y luego nadie es responsable de nada. Esto sí que tenía que ser delito. Las barbaridades que podemos decir de espectaculares que creamos en la sociedad y todas esas mentiras y todas esas falsas promesas y toda esa palabrería debería tener sanción. De verdad, que lo digo como lo pienso. No se puede engañar a la gente de esta manera. Y no os dejéis engañar a la sociedad. Se lo digo. Ni nosotros somos más listos que nadie ni más tontos. Tampoco, por supuesto. Pero sí digo una cosa. Vamos a ir con la verdad por delante y diciendo esto se puede hacer y no se puede hacer y a quien plantea algo decirle ¿qué estás diciendo? Y eso no se lo va a decir nadie a los linarenses. Nadie. Nada más que Linares primero. De verdad. y esa es una garantía que tenéis. Que alguien puede decir os están engañando porque tenemos más experiencia que todos los que vienen y la lista es la más experimentada de todas las que hay y la más completa. no voy a decir que es la mejor quién es mejor ni quién es. Pero sí sabemos quiénes son menos malos para la comunidad. Desde la humildad. Vuelvo a decir que lo menos malo siempre es lo más óptimo y por tanto lo mejor si queremos verlo desde la interpretación humilde. Bien. Además de proyectos como por supuesto hay que continuar con el apoyo al emprendimiento el itinerario el circuito que hay con los co-working la incubadora y el vivero de empresas. y mejorarlo intentar que todo ese apoyo se lleve desde una filosofía transversal para que a las criaturas no les cueste diez mil vueltas al papeleo y a ver si somos capaces entre todos los políticos de no marear a la gente que va a emprender una actividad comercial o económica. Que eso depende de muchas cosas por mucho que diga algún ignorante que es que el alcalde que es que no el alcalde le pone alfombra roja a todo el que venga aquí con un proyecto y le hace hasta los favores sexuales necesarios a quien sea a ver si se queda claro que es que hay por ahí tontos todavía que dicen es que el alcalde ha venido a una empresa no sé qué y no sé cuánto que no que el alcalde no solo es el que ve estas cosas es que hay muchos intereses de todo tipo y muchos estafadores y muchos timados y muchos vividos de subvenciones y en otros casos intereses sindicales que desvían o políticos determinados proyectos a otras ciudades que ya entraremos en materia ha llegado el caso en algunas empresas y en algunas cuestiones y el poderío de algunos políticos está claro que los del PSOE de Linares no en la Junta otros han tenido más poder que los de Linares pero en fin como aquí lo que venimos a subsistir a vivir de la política pasa lo que pasa en muchos casos bien pues como os digo además de todo esto y convertir y seguir Linares desarrollando todas esas sinergias todo eso el apoyo al emprendimiento y intentar que Linares sea una ciudad de conocimiento de talento y al mismo tiempo cualificar a los nuestros que tenemos que cualificar a nuestra gente y que la la administración competente para ello no hace lo necesario y no tenemos gente cualificada y estamos perdiendo un tiempo precioso en Andalucía con respecto a otras comunidades que si se han preocupado por la formación ocupacional profesional ocupacional de todo aquel que no estudia una carrera y que estamos necesitados de gente de oficio en formaciones muy precisas muy concretas sobre todo adaptarnos a los nuevos perfiles profesionales las que se demandan ya actualmente y para el futuro esas nuevas profesiones que no es ni más ni menos que las mismas profesiones que van evolucionando y que se dotan de unos nuevos recursos de unas nuevas técnicas de unos nuevos instrumentos a los que hay que adaptar reciclar a todos nuestros jóvenes y a gente más madurita que se queda tirada y que cuando tienes cuarenta y algo de años te cuesta un trabajo enorme conseguir un empleo porque te has quedado aquí los hábitos y eso es lo que tenemos que procurar no es competencia municipal pero vamos a propiciar todo eso de ahí que estés dando tanto tormento con el yo personalmente con el tema de los cursos de formación en nuestra antigua PPO para que nos conozcan para que nos lo entendamos todos menos más que lanzan así algo y vienen y hacen ahí unos paripés unos lo hicieron primero los del peso y una delegada paripé ahora a ver si lo otro es real o es un paripé también pero es que como no haya alguien que diga esto que nos vamos a callar y los medios de comunicación van a transmitir lo que digamos cada cual y en virtud de lo que cada cual sea capaz de llegar al medio de comunicación en cuanto a organización política así tendrá más o menos impronta en el espectro social mal camino llevamos no nos lamentemos de lo que nos pase yo no digo que haya que que revolución más una revolución pero algo tenemos que hacer en nuestro interior individualmente para que colectivamente no nos metan todo lo que nos están metiendo a ver si espabilamos hombre en el mundo de la información y de la educación y del conocimiento en fin por supuesto el ramal ferroviario de 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 Badoyano veis como es que sigue lloviendo sobre mojado si es que cuando yo decía el programa los programas están hechos si lo que hay es que desarrollarlo ejecutarlo ultimarlo si no culminamos esas actuaciones ese ramal si no hay esa conexión y definitivamente puede entrar desde la vía de Madrid Sevilla un tren a Santana pues no hemos hecho nada para que entre la chapa para Ensa que le saldrán mucho más baratas las torres eólicas la chapa porque las torres no pueden salir por los fabricadas por los túneles pero la chapa si viene es mucho más barato para la empresa y puede competir más la empresa que hay Castulo Technology que es de la que lo hemos dicho un montón de veces pero pero por mucho que lo tengamos que decir no tenemos que cansarnos al repetirlo porque si no caeremos en la apatía en la comodidad ya de lo que nos den lo que nos venga lo que nos hagan y eso no lo vamos a permitir por lo menos los que estamos aquí en Linares primero y tengamos un hálito de vida política y de la otra por supuesto que también es necesario el apoyo incluso además más que el impulso el apoyo darle contenido al centro de protección de infraestructuras críticas que mi frustración personal si es que la ciberseguridad era el futuro hace una década ¿por qué no le han dado a eso la más mínima continuidad? ¿por qué tanta falsa promesa? ¿dónde está ese centro ahora? ¿está en Sevilla? ¿en algún parque aeronáutico? ¿está en Málaga? ¿en algún parque tecnológico? ¿o va ahí a otro lugar que ese convenio se firmó en el año 2011 un centro de protección de infraestructuras críticas en Linares que me ocupé de que pusiera Linares porque sabía lo que pasaría y ahora mismo seríamos pioneros en materia de ciberseguridad en España así que o dicen que es que hay que ver el alcalde las cosas que dice es que cabría mucho cabría mucho o ese puerto seco que también podríamos ser pioneros en la logística y un punto un nodo logístico de trascendencia y llevan vendiendo lo de aquí con lo de Bailén y lo de Andújas pero es que no les da vergüenza no sentí vergüenza escuchar siempre las mismas cosas como ciudadano no da nada yo no me voy a callar y los demás que hagan lo que estime oportuno pero no debemos callarnos bien en cuanto a otro tipo de infraestructura en materia de salud de medio ambiente de salud y demás sabéis que hace poco presentamos una iniciativa para ese embalse subterráneo que garantizaría el suministro de agua durante cinco años a Linares sin que cayera una gota por lo tanto y para todos los efectos es un proyecto magnífico maravilloso importante yo no sé si estaré o no estaré después pero procurad que se haga eso tendréis ahí unas minas vacías lamentando que cuando fuimos mineros la nostalgia de lo que era Linares cuando las minas y todas esas cosas vamos a aprovecharlo como un recurso todos esos huecos que hay horadada a nuestra tierra nuestro entorno y vamos a convertirlo en una oportunidad y sobre todo en una garantía de suministro para nuestros nietos o lo que venga que eso del agua es bastante más importante de lo que pensamos sobre todo porque abrimos el grifo y tenemos agua y la desperdiciamos bastante además al instante tenemos agua al instante y además no nos importa hasta que corra excuso y la tiramos y la malusamos y todas esas cosas bien hay también por supuesto en materia de infraestructura sabéis que se diseñó una yo lo llamo L30 al igual que en Madrid hay una M30 pero en ese sentido el cinturón sur sabéis que es ya parte de la L30 la ronda norte la circunvalación también aunque iría un cinturón interior desde la cabria que hay en la avenida de Andalucía la que hay ahí en la avenida en los jarales que conectaría con la carretera de Guarromán ahí por donde está la gasolinera llena de rayanes y desde ahí giraría daría la vuelta hacia Santana y desde Santana al camino de Úbeda y el camino de Úbeda por delante del geriátrico ahí a la Cruz Roja donde estaba Peones donde está justo por detrás del centro de formación profesional ahora mismo el tramo realizable y además hay un convenio un acuerdo con el SEPES lo digo por lo mismo que yo podía guardarme toda esta información pero se lo digo a quien venga a gobernar si no soy yo hay un convenio con el SEPES que nos deben 5 millones de euros ahí para hacer ese vial que conectaría desde la entrada por detrás del barrio Girón entre la Tortuga Azul y el iría más o menos el vial y el geriátrico al camino de Úbeda atravesaría el camino del Molino atravesaría que el camino del Molino que baja por aquí ahí a la estación allá a la vía del tren y llegaría al camino de Úbeda con lo cual facilitaríamos el tráfico enormemente lo mismo que hasta ahora se ha hecho con ese cinturón y sobre todo con los trasvases cruces de la calle Labrador del puente y del nuevo vial del arroyo Periquito Merchor que se culminaría este sí que es un proyecto importante el último tramo del Periquito Merchor que cerraría toda esa parte que por cierto bochornosa los trámites el tedío la desesperación la frustración de todos ese no os podéis imaginar el calvario de trámites sobre todo con medio ambiente de la Junta de Andalucía llevamos dos años y yo les voy a relacionar antes que después todo ese proceso todo ese relicario de trámites de expedientes porque a veces nos dicen a nosotros oye aquel ayuntamiento esto me lo tiene no no es que nosotros dependemos luego de Jaén en muchas materias urbanísticas en fin dicho esto para no pararme mucho en el programa porque ustedes lo van a poder ir viendo lo voy a relatar un poco y demás contemplamos como es natural también la adecuación y el adecentamiento del acceso a la ciudad por la carretera de baños que es de las entradas que nos quedan por adecentar que se han hecho muchísimas como ya sabéis la última la avenida España y ahora el primero de mayo en fin adecentando las entradas linares así también vamos a ir reivindicando el traslado del centro de salud de los marqueses que llevamos una década peleando por eso una década en el olvido y le hemos ofrecido un centro unas instalaciones que tienen que acabarlas por supuesto en el mismo recinto a la Junta de Andalucía que se olvidó también de eso de nosotros y de eso también y como no vamos a también reivindicar los servicios sanitarios que aunque no somos competentes pero tenemos que hacernos eco de las necesidades sanitarias de linares y lo que dice nuestra ciudadanía por ejemplo ahora mismo en materia de neumología y de digestivo hay que reforzar la atención médica y algunos equipos equipamientos médicos están obsoletos totalmente obsoletos y algunas de las infraestructuras que hay en los hospitales de San Agustín y en los centros de salud pues a qué contaron cómo se prestan y la impresión que se da y demás los caminos rurales se va a dotar de un presupuesto suficiente que con la también colaboración de propietarios y demás intentaremos rentabilizarla al máximo para arreglar la multitud aunque tenemos un término municipal pequeño pero tenemos multitud de caminos rurales que de alguna manera adecuar y adecentar y sobre todo algunos que se están perdiendo porque se los están comiendo unos y otros revisar lo que es de propiedad comunal y delimitarlo por supuesto el proyecto de sustitución total de la luminaria pública todas esas algunas ya se han cambiado pero toda esa luminaria que ustedes ven el alumbrado público la farola la luminaria hay que cambiarla entera y se puede financiar de hecho entre unos y otros han estado retrasando esto como el arroyo Periquito Melchor que veremos a ver si no hay que devolver me vuelvo un poco el arroyo Periquito Melchor porque entre la actuación de unos y otros de la administración que no autonómica que no termina de darnos los permisos que necesitamos y entre la actitud política visto que había elecciones de los grupos de los demás mío no seguro porque yo fui quien se curró lo de la subvención europea para eso aunque luego Pilar Parra nos quitara cinco millones de euros para otros dos municipios cercanos por cierto ahora que he mencionado a Pilar Parra me gustaría porque es lo que demuestra lo que vengo diciendo en los dos últimos años que ustedes hay un enlace bueno se pueden meter en la página Linares primero y vean unas declaraciones de Pilar Parra en el año 2015 justamente antes de las elecciones municipales del 2015 y antes de saber que la había que la iba a poner en el número 8 y que probablemente no iba a estar en la diputación que fue los cálculos que ya se echó vean esas declaraciones le ruego a todo el mundo que vean esas declaraciones y verán mi verdad donde está la verdad vistas esas declaraciones yo no voy a hacer ningún comentario pero por favor que vean ese vídeo que debe estar por ahí ya rodando pero la página Linares primero verán un esclarecedor vídeo donde Pilar Parra habla de un servidor cuando era candidato del Partido Socialista en el 2015 ni más ni menos véanlas por favor y pondrá cada cual en su lugar saquen los juicios que tengan que sacar de eso por cierto lo voy a mandar también al juzgado ya que los careos entre la verdad y la mentira no le sirven a los administradores de justicia lo vamos a mandar también para que vean lo que es contrariar una versión bien hecho ese paréntesis seguimos con lo que nos interesa ahora mismo y es que esa luminaria como os decía es algo que se está que está prácticamente ya tramitándose y que es ponerlo en marcha ejecutar el proyecto y darle prisa que nos entretenemos demasiado los políticos mucho más de la cuenta hablamos mucho más de lo que hacemos pero sí hay una cuestión importantísima con lo que está sucediendo y aconteciendo últimamente en el mundo ¿no? porque esto es un proceso global la transición energética que se está produciendo es de tal relieve y de tal trascendencia que es absolutamente necesario crear un área específica que proponemos para el nuevo equipo de gobierno y es el área de transición energética se le puede poner algún apellido más pero básicamente el concepto es ese las ciudades tienen que adaptarse actualizarse en el sentido de las nuevas energías las nuevas formas de energía que probablemente no vayan a ser ni siquiera las que ahora vemos así de inmediato veremos a ver en una década lo que ocurre con todo lo que las nuevas tecnologías están avanzando y demás pero sí es cierto que Linares se tiene que adaptar y sobre todo poner en vigor y en marcha un plan de movilidad energética están llamándolo incluso eléctrica pero plan de movilidad eléctrica bueno eléctrica pero a mí me gusta la electricidad que generan las placas y las otras las que vienen de otras la actividad vamos la energía eléctrica que es limpia claro cuando ya la tenemos aquí pero para producirla ha habido que contaminar mucho quiero decir que que esto debe de ser desde y siempre desde el concepto de la economía circular que es fundamental y de la regeneración nada de la economía horizontal que al final lo que hace es usa y tira usa y tira no, no hay que reciclarlo todo y es posible y de hecho se hace y convertir a Linares poco a poco progresivamente en una ciudad pues donde el que quiera tener un vehículo eléctrico a nivel doméstico pueda tenerlo porque existen sistemas de carga a nivel doméstico incluso en las cocheras comunitarias en tu cochera donde tienes tu aparcamiento tu garaje de tu bloque puedes cargar tu vehículo eléctricamente también hay cargadores para ello pero a nivel comunitario hace falta esto también la sustitución de la flota total de la flota de autobuses y si no menos dos son de adquisición un poco más reciente que los demás los demás ya está subida útil de vehículos está ya culminada por vehículos que lógicamente respeten las normativas y las emanaciones de CO2 que es lo que más se va a a a favorecer en un futuro incluso a nivel de subvenciones la flota que por cierto ya estaba el acuerdo pero como hay alguien que dice lo paga la empresa concesionaria pero hay un técnico en el ayuntamiento que dice que eso no que es una inversión del ayuntamiento pero claro ¿quién encontraría ese técnico para que luego nos digan que malversamos o que prevaricamos si lo paga la empresa concesionaria entonces hay disonancia entre los criterios técnicos que hay en el ayuntamiento que es por eso por lo que os decía que es importante dirimir solucionar y mejorar la situación interna del ayuntamiento y aprovechando que estamos hablando del ayuntamiento de los funcionarios y demás ha salido una una nota de los sindicatos bien yo creo que los sindicatos lo primero que tienen que hacer es mirar por el trabajador no por sus intereses sobre todo si firman manifiestos y luego se les ve en actos de partidos muy concretos y es que en el ayuntamiento de Linares ¿cuántos hay? siete ocho sindicatos ocho secciones ocho sindicatos ocho secciones sindicales me parece hay tantos como partidos ya hay tantos como partidos quiero decir que son trescientas y pico las personas que hay en el ayuntamiento hay personas que trabajan muy bien como en todos lados y hay otras que no tanto sencillamente eso es lo que digo yo y lo digo yo y cuando me dicen es que el otro día mismo en el debate de que proponó la cadena ser en el pósito se habló cuando decían es que los trabajadores públicos los del ayuntamiento hombre si yo soy un trabajador que no tengo trabajo que tengo estoy en el paro que tengo mil dificultades que tengo ya una edad no sé qué cómo pueden decir los políticos que su prioridad son los trabajadores públicos a lo que yo digo sí nos pueden preocupar su situación puntual en determinadas cuestiones pero es que y el que no tiene amparo que no sabe cómo le va a dar a su hijo de comer o va a mantener a su familia pero eso tiene un salario seguro o es que ya no sé o es que no sabemos lo que es tener ese desasosiego de no tener una nómina a final de mes que yo entiendo que los sindicatos digan y opinen lo que quieran por cierto que para opinar y ser asépticos y objetivos no se les debería ver en ningún acto de ningún partido ni tomar partido los sindicatos y sabe todo el mundo de quiénes y por qué estoy diciendo esto porque se les ha visto las fotos del PSOE la candidatura del PSOE algunos que son además los que han propiciado este manifiesto por cierto nadie ha insultado a nadie y nadie ha menospreciado a nadie y menos a la clase trabajadora que tiene que ganarse su jornal como el empresario y el patrón debe de respetar los derechos de los trabajadores que eso es fundamental para la armonía social y les sobra pues esto de gobiernos de retales pues si y de qué están hechos ellos si son ocho los que hay en esa junta personal o comité de empresas ¿cómo pueden decir esas cosas? que se preocupen por los trabajadores que tal y que cuando haya que tomar medidas con algún trabajador se pongan del lado de la razón de la justicia y del sentido común eso es lo único que les pedimos y que estén donde tengan que estar que los demás procuraremos estar donde tenemos que estar de todas formas este es un tema en el que profundizaré incluso también cuando quieran podemos tener un debate entre los trabajadores y y yo mismo quiero decir lo mismo que reto a debate a todo el mundo ahora mismo a todas las ocho fuerzas políticas que concurren con nosotros nueve a cada uno de verdad que que los cito a debate sobre el tema que quieran el tiempo que quieran y donde quieran que es que no se puede hablar tanto ni decir esas cosas así tan gratuitas y luego no dan la cara que es que esto es un atropello hombre bien alguna cuestión más que me queda por aquí de del programa como es en el ámbito deportivo el ámbito de seguridad entre otras cosas quería comentaros que la metodología que vamos a seguir usando es la del convenio la de contar con los medios de con los colectivos los consejos sectoriales para nosotros son fundamentales para trabajar con ellos las asociaciones los colectivos porque es la primera mano de información que podemos tener y de colaboración todo cualquier otra manera de gobernarse sería hacerlo de espaldas a la ciudadanía y al pueblo y eso no puede ocurrir perder el incremento de zonas verdes todas esas cosas que ya decimos todos yo he procurado centrarme en proyectos concretos y que requieren de una acción puntual precisa profunda y el esfuerzo de todo el mundo convertir alinar una ciudad inteligente con la convergencia con toda la conjunción de todas estas medidas que estamos hablando es fundamental para que sea sostenible habitable y todas esas conceptos que se barajan mucho pero que hay que intentar conseguir desde muchas áreas y desde un concepto transversal de la actuación política administrativa en materia de políticas sociales es absolutamente necesario también en la zona del casco antiguo ya no solamente por razones de demografía y razones de envejecimientos de la población por decirlo de alguna manera sino que es una zona que no tiene no está provista de un centro social polivalente que permita la atención social de los distintos sectores de población allí y con especial atención y con la creación de las instalaciones necesarias para la atención de y el sobre todo el ocio el estar y las relaciones entre las personas mayores porque sabéis que hay varios centros en Linares muy saturados y que eso sería para mí el mejor uso que le podríamos dar al palacio de Zambrana en ese sentido ese es un compromiso que aceptamos hay otra carencia una necesidad también primordial y es la creación de un centro de encuentro de un punto de encuentro para en virtud de las los periodos judiciales de tutela de los menores que pueda haber y sabéis que eso son situaciones un tanto o cuando menos hay cierta disonancia a veces entre los miembros de la pareja anterior y demás pues crearlo en Villa María porque hasta ahora tienen que ir a Jaén hacer el intercambio dicho así fríamente parece que es pero de alguna manera cambio de tutela de los niños y demás eso es un servicio absolutamente necesario también para nuestros hay que generar las infraestructuras necesarias vamos a ver qué pasa con Santa Engracia ya está bien de problemas de 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 promesas quiero decir si Santa Engracia se va de definitivamente al módulo este de nuestra escuela de peritos entre comillas nuestra antigua escuela de peritos Santa Engracia se convertirá en un centro que albergará a una serie de asociaciones como las de salud lo mismo que hemos hecho las casillas de la Renfe pero para asociaciones y organizaciones que altruistamente trabajan por los demás en virtud de la semejanza o que comparten determinadas patologías que sufren uno y otro por supuesto el otro edificio de peritos también y es algo que ya se estuvo barajando precisamente es convertirlo ahí se podían centrar todos los juzgados de Linares en el otro edificio de peritos subiendo por la calle Sagunto el de la derecha si ese edificio se adecua ahí se podrían centralizar todos los juzgados de Linares y facilitar mucho más esa labor tanto a la administración de justicia como a los ajusticiados o administrados por la justicia por supuesto en cuanto a las plazas la dotación de bomberos y de policía local se está desarrollando todo lo que es la convocatoria y ya se establecerán y esperamos que próximamente a lo largo de lo que queda de este año y el siguiente bueno de hecho las pruebas de bomberos ya se están realizando se culmine aunque no se puede culminar porque tiene que ser progresiva y sobre todo para que luego no se jubilen todos al mismo tiempo y nos pase lo que ha pasado ahora con la policía local y hay que ir sacando plazas suficientes para que se vaya renovando y no sea un lastre ni frustrante en la prestación del servicio cuando llegue el momento de la jubilación hay que darle ese promedio bomberos como digo y policía local que por cierto y aludiendo a la nota esta que han sacado los sindicatos ustedes saben ustedes que que el ministerio de Madrid no se ha permitido sacar plazas de ningún tipo todo este tiempo o sea que si las plantillas no se han renovado pues desde luego no es por culpa de los ayuntamientos o sea que en esas manifestaciones en esas notas hay que decir la verdad toda la verdad que no cuesta trabajo aparte de que ahora que me he puesto las gafas aparte de que a todo el mundo no le pagan las gafas ni las prótesis ni los libros a su hijo y a su familia que son de alguna manera beneficios que tienen los empleados públicos además de tener su salario vamos a decir la verdad de todas las cosas porque si no parece que pobre tico uno y los otros con todo y el máximo respeto a toda la clase trabajadora pero hay clase trabajadora están los autónomos que bueno no tienen todas esas condiciones y demás por eso no hay que sacar mucho pecho y lo que hay es que cumplir con el jornal ganárselo quien el trabajador o la trabajadora que es lo único que se pide en la administración en cualquier lado por supuesto que cáptulos hay que seguir trabajándolo y hay un proyecto clave que es la mina visitable la mina visitable es algo que necesitamos absolutamente desarrollar ya porque está ahí a medias como ustedes saben y bueno las actividades y deportivamente el mariano de la paz no voy a decir todo lo que se ha hecho en materia deportiva porque todo el mundo ha visto como hemos mejorado instalaciones existentes pero el mariano de la paz hay que hacer hincapié hay que hacer esa pista de atletismo y aunque se están y se han hecho las pistas nuevas de tenis y demás se está remodelando poco a poco pero nos queda ahí esa tarea concreta así como en cultura incrementar además de las actividades culturales que se realizan incrementar otras diseñadas con originalidad y sobre todo desarrollando la imaginación que a veces no hace falta tantos recursos y poniendo en valor artistas locales de todos los sectores artísticos y no quiero entreteneros más porque habría muchas cosas que decir sobre este tema y hablar del museo del artesano y otros matices que tenemos que llevar a cabo poco a poco y lo iremos haciendo en ese pero las líneas grandes programáticas son las que acabamos de exponeros y que son las que hay que seguir adelante son las que acabamos y que son las que con la atención de los sectores